Hola. Me voy a poner aquí arriba por mi estatura, ¿vale? Porque me siento más cómoda abajo. Pero bueno, porque si no, no veo. A ver, pues el Luis ha hablado de principios y estándares. Ya lo conocemos. Otro documento para mí esencial hoy día y debería ser de lectura obligada a cualquier docente de matemáticas son las bases para la elaboración de un currículum de matemáticas de educación universitaria que fue el documento que se elaboró en el CEMAT, el Comité Español de Matemáticas, la coordinación de la federación porque es quien ejercía, creo que todavía está, la parte de educación. Está consensuado por todos y para mí este documento hoy día es esencial. El currículum, hasta donde yo sé, creo que el 80% del currículum se basa en estas bases que vienen de aquí, muchas cosas, pero sobre todo porque me estaban preguntando, entonces mi gran referente en la enseñanza de las matemáticas es Freud y de la escuela. Entonces cuando abrís las bases para el currículum que las podéis destacar desde el CEMAT, desde la federación, dice recogiendo las ideas de Freud y Dental, entonces los que no son esas Freud y Dental, es el momento de presentaros, ¿de acuerdo? Toda la escuela holandesa, toda la escuela de la matemática realista. Y a partir de ese momento fue cuando se produjo el cambio más importante de la matemática moderna a la matemática como la concibimos hoy día. Pero si no conocéis nada, yo os invito a que busquéis información y aprendáis cosas. Es lo primero que aparece dentro de las bases del currículum, ¿vale? Y Freud y Dental para mí es esencial en ese proceso. ¿Sabéis qué te quiero? Te voy a intentar de existir cosas porque os he hablado de los materiales. Ya le he pasado un enlace a José Luis porque tienen una gran base de materiales en inglés, pero muchos de ellos están traducidos ya al escenario castellano. Con lo cual es... El documento de la base, si hay que leerlo con calma... Pero déjamelo un momento. Lo que ha hecho es maravilloso, ese que... A ver, ese hay que saberlo porque es el marco teórico fundamental, ¿vale? Y ese es importante. Freud y Dental es otro marco teórico. Dentro del currículum, pues ese es un currículum. Pero hay una cosa esencial que yo siempre invito a todos los maestros y profesores que lo queen. Porque dentro... Está organizado ya por sentidos, que es un cargo importante. No se habla de contenidos, sino de sentidos. Sentido numérico, sentido algebraico, sentido computacional. Y para aquellos y aquellas que tengáis dudas, después de cada sentido, lo voy a buscar porque creo que es esencial. Por ejemplo, habla del sentido algebraico. ¿Qué pasa? Sí, ya, ya, ya lo he visto. Habla del sentido espacial, pero después del sentido y después de todas las tablas de contenidos, aparece una hoja, la página, después de cada sentido, que dice en las distintas etapas se debería prestar más atención. Entonces, ahí aparece lo que es realmente esencial en cada una de las etapas. ¿De acuerdo? Lo que sería, se debería de prestar más atención. Pero luego llega otra parte en la que dice a qué cosas se le debería de prestar menos atención. ¿Vale? Entonces, se debería de prestar menos atención y, por ejemplo, leo en el sentido algebraico secundaria, manipular expresiones algebraicas de complejidad mayor de la que aparece naturalmente en el contexto de las situaciones problemáticas, contextualizadas o no. Y memorizar procedimientos y hacer prácticas de repetición sobre resolución de cuestiones. Es decir, no solo distribuye lo que es en los contenidos organizados por sentidos, sino que además sí que hace una relación no es autotiva, pero bastante clarificadora de a qué cosas se debe de prestar más atención y a qué cosas se le debe de prestar menos atención. Para que también no sintáis que no sintáis solos, que viene apoyado ¿vale? Por lo que piensa el Comité Español de las Matemáticas. Es decir, es una entidad importante dentro de la enseñanza de las matemáticas. Esos dos documentos yo creo que todos los deberíais de leer y tenerlos como manuales de consulta. Leerlo así todo seguido eso es insoportable sin sufrir porque leyendo a medida que uno necesita saber cosas concretas de determinados empleos. se debe de poner todos sin ingresos son socios sin ingresos sin correo pues un día antes de su tío si esto le va a ir de 2021 o por lo menos ¿cuánto? O seis meses entre seis meses y más ¿cuánto seis meses? A ver, es el problema que tenemos todos en los correos que lo lees en la banda y ya bueno, vale no sé y luego se quedan en la fondo de las cosas perdidas. Bueno, empezamos con los ejemplos y ahora sí que me gustaría que si os queréis poner por grupitos de dos o tres de la misma etapa de etapas y fiestas no vamos a hacer todas las actividades porque he hecho una gran colección de actividades y sobre todo porque yo no quiero deciros qué hay que hacer porque yo creo que la formación no es decir lo que hay que hacer sino con esta actividad ¿qué se puede hacer? ¿cuál es el objetivo? ¿dónde lo pondríamos? ¿y con qué objetivo? porque son propuestas propuestas hay millones ¿vale? pero yo quiero la reflexión de esta actividad me resulta útil para qué me resulta y en qué tan malaría ¿de acordado? eso es lo que quiero entonces ahora sí que yo voy a hablar menos y quiero que vosotros vais a tener una participación activa yo he traído de materiales y el que quiera utilizar el material puede venir y ponerse en el papel de niños de quinto de primaria utilizando el material como lo resolvería y los que lo queráis hacer con la piscis papel con la piscis papel yo he traído uno dos tres cuatro y cinco materiales que para mí son esenciales en todas las aulas de matemáticas ¿vale? materiales hay millones pero para mí las reglas de Cuisine deberían estar en todas las aulas de matemáticas en todos los niveles en todos los niveles para que cada niño cada niña las utilice cuando las requiera siempre que quiera los policubos es un material para todas las etapas para todos los niveles y que también debería de estar en todas las estanterías de todas las aulas de matemáticas este material de los mecanos este o cualquier otro lo mismo esto debería de estar en todas las aulas porque somos conscientes que hay que hacer el uso de GeoGebra ¿sí? estamos todos de acuerdo que GeoGebra es una herramienta extraordinaria superpotente no todas las personas pueden hacer el paso del papel a GeoGebra sin tocarlo entonces la parte de GeoGebra dinámica yo mi experiencia en el grado de matemáticas es que intentaba desde el primer día utilizar GeoGebra en el aula y la verdad no entendía ni qué estaba haciendo ni para qué lo estábamos haciendo ni cuál era lo que me da entonces hubo un momento que me di cuenta que tenía que hacer un paso previo porque jamás había manipulado en su experiencia solar entonces me llevé los mecanos y dije vamos a trabajar con los mecanos y una vez que habían manipulado físicamente podíamos hacer el paso al mundo de la forma pero mi experiencia es que primero tuvieron que tocar a mí esto me parece esencial porque si yo quiero dibujar este cuadrilátero en el papel ellos ven los triángulos unidos por el logístico y no ven un cuadrilátero si lo construyen y además con colores perfectamente ven que es una línea polígonal cerrada que por lo tanto esto que tengo aquí es un cuadrilátero si yo lo hago con geogebra lo hago con papel no lo acaban de ver si yo utilizo este material para ver que el único polígono rígido es el triángulo lo perciben de enseguida porque no os lo tengo que contar porque ellos lo experimentan entonces para mí utilizar mecanos fue un paso previo a que hicieran un salto hacia la geometría dinámica sea geogebra según que nos utilizamos porque no se hace uso de geogebra en los centros es minoritario lo mismo que el uso de la cantiladora entonces pensamos que nuestros estudiantes han hecho geogebra y eso no es cierto entonces para razonar hay una cosa para mí esencial que es tocar comprobar verificarlo con material entonces para mí este es un material esencial que debería de estar en todas las aulas que además si queréis comprarlo sabéis que existe en el cuadrado mágico ¿vale? se calcula porque sabéis no te podéis comprar ese material lo podéis fabricar lo que vosotros queráis luego otra cosa que debería de estar en todas las aulas de todos los niveles de matemáticas es una calculadora y no lo digo yo que también lo digo yo estoy convencida sino que se sabe desde el 82 la lucha es desde los años 80 con el informe que se hicieron en Gran Bretaña entonces esta es una calculadora básica a mí para primaria y algunos aquí ya la conocéis esta calculadora me parece extraordinaria esta calculadora es la que diseñaron los americanos ¿vale? entonces esta a partir de tercero de primaria da mucho juego y me parece atractiva a ellos les gusta se está haciendo un rediseño que llevamos años intentando hacer un diseño nuevo para que también haya algún tipo de actividades como sabes que eso a veces es complicado porque con la colaboración con la federación lo que sí que hemos conseguido es que las calculadoras Casio SP que son las españolas lleven unas teclas específicas que hemos decidido nosotros como docentes dentro de la federación ¿vale? entonces ese poder que se nos ha facilitado para que tengamos la capacidad de decidir qué cosas queremos que haga no todas sino algunas concretas pues pasa por un análisis de qué cosas queremos que se haga pues las calculadoras deberían estar siempre a la mesa para que los niños y las niñas las utilicen cuando las necesiten y sobre todo hacer proponer actividades de razonamiento de hacer conjeturas a través de la calculadora entonces las tenemos que guiar la calculadora no solo es para hacer cálculo ni es la enemiga del cálculo ¿vale? entonces ese es otro de los elementos que deberían de estar siempre y la otra es GeoGebra o cualquier otro programa de geometría dinámica pero eso ya es virtual ¿de acuerdo? pero estos materiales hay muchos pero estos yo creo que deberían de estar en todas las aulas de manera bueno y ahora sí primera actividad yo os dejo a vosotros suma tres números consecutivos y que observas y yo os dejo cinco minutos que penséis ya me da sed vale la propuesta solo contestará a una pregunta porque os voy a preguntar porque lo piensan si alguien queréis experimentar lo que haría un niño del primero de primaria con regletas las tenéis ¿vale? o si alguien quiere comenzar la situación llévate la caja igual te la llevas y si quiere alguien que vaya bien vosotros no necesitáis material ¿verdad? pero seguramente hay etapas donde sea necesario en materia ¿sí? a ver que observar no se limita a una observación todo lo que podáis observar con esa secuencia ¿vale? 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 Gracias. Te voy a escalar de la cámara. Gracias. 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 Sí, podemos empezar de varias formas, ¿no? Dependiendo del nivel en el que estén, pues por ejemplo, podemos enseñarle a buscar una regularidad en esas sumas, ¿sí? De alguna forma y decirle que si lo hacemos con el material, con el material no así numérico, sino con un material, a que equilibren unos números con otros. con lo cual así llegan al concepto de suma de un número repetidas veces y llegar a los múltiplos de tres en realidad porque equilibras un número por otro y te queda el mismo número también hemos visto que podríamos trabajar de alguna forma pues la media aritmética porque es el término central y luego también que con ese tipo de sucesión te van a salir los múltiplos de tres pero desde el 6 todo seguido eso es lo que nos da tiempo a pensar ¿qué os parece? ¿alguien ha visto cosas diferentes? ¿qué forma? escaleras ¿y las escaleras? ¿qué forma las escaleras? ¿qué forma las escaleras iguales de una en uno? ¿y qué ocurre con la suma? yo les invitaría a cambiarlos por cubitos en lugar de tenerlas, cambiarlos por cubitos ¿hacer el cambio? ¿hacer o con cubos? no, a cambiar o sea, las regletas por las unidades no sé si lo veis no sé si lo veis es que las escaleras son siempre las escaleras son siempre las mismas escaleras iguales de una en uno lo que él está proponiendo ahora es que les invitaría a cambiar la regleta del 2 por dos regletas de una unidad ¿vale? entonces si haciendo los cambios al final cuando quieres entrar en la suma ¿qué relación puedes encontrar? ¿se puede cambiar? ¿se puede cambiar? ¿se puede cambiar la compresora? a completar ¿puedo completar? vale, voy a intentar escribir ahí en la pizarra lo que está haciendo la compañera ¿vale? ¿se puede hacer con Policubos? ¿se puede hacer con Policubos? sí me aporta aspectos diferentes ¿de acuerdo? entonces el 3 tiene determinada magnitud y ellos asimilan que es el 3 aunque luego la puedo descomponer con unidades o la puedo descomponer con el 2 y el 1 la puedo hacer diferentes tipos de descomposiciones o sea, no se ponen no se movilizan exactamente los mismos aspectos del concepto pero es evidente que hay niños que se sienten más cómodos con la regleta con Policubo entonces lo que hay que hacer es dejar que ellos también elijan el material en el que quieren investigar ¿vale? entonces lo que ha hecho ha sido si tenía la regleta del 1 las voy a dibujar así la regleta del 2 y la regleta del 3 lo que ha hecho es pasarlas a las unidades y entonces lo primero que me doy cuenta es que esta era 1, 2 y 3 1, 2 y 3 ¿vale? al hacer las diferentes unidades ha cogido esta unidad la ha cogido aquí y lo que se ha dado cuenta es que son 1, 2, 3 sumas de 2 entonces eso nosotros lo vemos inmediatamente a partir de los números pero evidentemente en determinadas edades, en determinadas etapas lo que van a necesitar es el material para darse cuenta que puedo hacer composiciones y descomposiciones ¿cómo? manipulativamente ¿sí? porque si no lo hacen manipulativamente todavía no tienen la estructura del número totalmente formada y entonces eso les ayuda a ir generando esa construcción del número entonces según qué etapas lo que vamos a ver en esta actividad van a ser unas cosas otras y el objetivo de utilizarla será distinto si yo la estoy haciendo en la en que a cero de secundaria voy a introducirla van a ser cosas distintas o la sucesión o la sucesión ¿qué pasa si sumas números consecutivos? vale ¿qué pasa si sumas números consecutivos? ¿no? entonces en 1, 2, 3 nos ha dado 6 luego en la siguiente 9 luego en la siguiente 12 y ¿por qué pensáis que ocurre eso? ¿por qué van de 3 en 3? esa es la pregunta que yo le haría a mis estudiantes el dinero de la ESO ¿por qué van de 3 en 3? nosotros no somos de 3 en 3 porque la segunda razón es un 5 entonces es como que parece que el 5 que estás sumando no tiene nada que ver con el 3 entonces nos hemos preguntado cuando hago el cambio, cuánto estoy quitando y cuánto estoy añadiendo y la diferencia entre el que quito y el que meto son 3 por eso calculamos la la ESO o por lo menos era una de las cosas que se nos ocurría a nosotros y que pensáis, ¿qué os parece el argumento? ¿qué dices de ese argumento? ¿también es otro argumento? os estoy simulando como si estuviera en la clase de primero eso es lo que quiero que intentemos reflexionar yo lo veo como cuando dices, suma 3 números consecutivos vas haciendo la lista el siguiente 3 números que sumas es como trasladar una pieza en cada montañita de esas estás añadiendo 3 a lo anterior por eso siempre salen múltiplos de 3 pero siempre que salen múltiplos de 3 porque vas añadiendo 1 a cada fila y si el primero no fuera múltiplo de 3 en lugar de esa suma hacemos otra imagínate si el primero no fuera múltiplo de 3 pero si siempre son consecutivos y cuando eres el primero, inducción si empiezas con el primero, 1, 2, 3 eso ya te garantizas que es múltiplo de 6 el siguiente como añado una ficha a cada columna de esas siempre vas a ir por inducción siempre va a pasar has esquivado mi pregunta has esquivado porque era malintencionada pero siempre serán múltiplo de 3 porque lo piensas y como lo justificas ha sido malintencionada porque te he dicho y si no fuera múltiplo de 3 entonces la has esquivado porque la pregunta es siempre será múltiplo de 3 si o no yo hago una conjetura digo pues va a ser múltiplo de 3 siempre pero ahora la tengo que razonar y demostrar y demostrar no significa hacerlo geográficamente si sumo 4 serán múltiplo de 4 y si sumo 4 serán múltiplo de 4 vale pues ese es el ambiente ¿vale? ¿sí? porque esto no acaba cuando yo digo que vale 6, 9, 12 y si sumo 4 serán múltiplo de 4 pues ¿qué pensáis? ¿que sí o que no? que no ¿que necesitáis? vosotros igual no lo necesitáis ¿que necesitáis? hacer comprobaciones es previo a las demostraciones ¿sí? ¿qué pasa si sumo 4 consecutivos? es 4 es 4 es 4 y entonces ¿por qué en el 3 sí y en el 4 no? a ver con una actividad sencilla yo puedo hacer muchas matemáticas durante una hora puedo promover el razonamiento ¿qué pasa si tengo 1, 2, 3 y 4? igual es más 1 es el múltiplo de 4 más 1 más 2 es el múltiplo de 4 más 2 que el primero que el primero ya no es múltiplo de 4 por lo tanto que el primero no es múltiplo de 4 por lo tanto los consecutivos que va sumando 4 no van a ser múltiplo de 4 ¿vale? como el primero no es múltiplo de 4 ¿por qué me ha dado el primero? 10 lo que sí que va a ser es que añado 1 añado 1 añado 1 añado 1 pues sí que irán de 4 a 4 pero como el primero no me van a dar los múltiplos de 4 ¿qué preguntas os haríais? porque yo tengo muchas pero quiero ver las que os formularíais vosotras ¿qué preguntas haríais a partir de esta actividad? hay una cosa que no sé si la habéis escuchado que la ha dicho la compañera que ha comentado que en el 1 más 2 más 3 como de aquí cogemos 1 y hacemos las compensaciones pues esto me da 2 más 2 más 2 ¿de acuerdo? luego esto es 3 por 2 y eso es un paso previo a lo que haya llegado José Luis que había ido directamente ¿a qué demostración? a la GEP porque muchas veces el camino que nosotros tenemos que recorrer es a la inversa ¿y cómo puedo razonar si todavía no tengo los conocimientos algebraicos suficientes para expresarlo en una expresión algebraica? porque José Luis claro como buen matemático ha dicho M tiene más 1 tiene más 2 tiene más 3 más 3 múltiplo de 3 más 3 múltiplo de 3 claro que me van a dar ¿vale? claro desde lo que podemos hacer primero de primaria a lo que podemos hacer primero de bachillerato o dependiendo de los niveles de secundaria hay todo un largo recorrido ¿todos los razonamientos son válidos? sí ¿tienen rigor? sí ¿en el lenguaje formal? está pero todos los razonamientos son válidos los razonamientos hay que potenciarlo desde el principio ¿vale? pero acabamos aquí la actividad o seguimos con ella ¿la podemos seguir explotando? ¿qué preguntas os he hecho? yo también lo que les haría ver es que para resolver este ejercicio en concreto no siempre hay que leer de izquierda a derecha aquí la clave sería leer desde el centro desde el centro a la izquierda y desde el centro a la derecha porque esto que tú has puesto de n, n más 1, n más 2 parece como lo más lógico pero si haces n en el centro n menos 1, n más 1 directamente los 1 se te escapan y aquí tienes 3 veces el del medio tenemos otra forma de obtener el resultado que además nos ofrece otras posibilidades y es que este como había dicho Pugil es la media aritmética del espectro además es la media aritmética del espectro eso podría enlazárselo por lo que muchas veces hacen nuestros alumnos y es que empiezan a operar cuando tienen que operar varias cosas siempre empiezan a ir a ir a ir a ir por lo cual la jerarquía de operaciones es que nos saltamos o sea simplemente igual como leen como ellos leen cuando ellos están leyendo es que leen izquierda a derecha operan izquierda a derecha y a veces no hay que ocurrir hay que seguir ese es que vienen de primaria con esa mentira en el cerebro y de izquierda a derecha ¿qué? a menos lo que yo me he escuchado muy buena pregunta acabamos de explorar esto y vamos a la tuya ¿vale? la diferencia entre esto y esto estas no son válidas ¿sí? pero en esta expresión me está hablando de la distancia que hay del centro a los extremos con lo cual me está aportando pistas para preguntarme muchas otras cosas porque igual aquí me quedo estancado pero aquí me da pistas para preguntarme más cosas ¿y si la diferencia es de dos? ¿y si es de tres? y también eso mismo es vale eso porque es un número un par de números pero claro cuando es un número par ya no te va a ser razonable que tiene la pregunta que ha hecho ¿te llamas? Carolina que Carolina ha dicho ¿y si la secuencia es de cuatro números en lugar de tres? ¿qué ocurre? y entonces lo primero que les podemos pedir es ¿qué piensas? ¿que esas propiedades se mantendrán o serán diferentes? y luego explóralas compruébalas y luego razona y las conjeturas tienen dos salidas o se rechaza o se demuestra pero hay que aprender que yo hago una conjetura y luego tengo dos posibilidades o bien rechazarla o bien demostrarla ¿vale? y abrimos el camino a ese razonamiento ¿sí? vale mirad que es una actividad en principio cuando la lees dices ¿puedo sacarte aquí? de todas las situaciones de todas se puede sacar ¿vale? ya os pregunto ¿podríais utilizar esto para potenciar el cáncer de la mental? ¿de qué manera? con esta idea de equilibrar ¿no? y si he comprendido que equilibrando puedo hacer pasarte una suma a una multiplicación puede haber más rápida voy a utilizar la quizá porque como lo que surge de una propuesta no lo sabes hasta que no la llevas a la hora ¿no? tú no puedes prever todo lo que va a suceder en una clase tú tienes idea de lo que tú propones y hacia de dónde quieres ir eso es distinto de qué va a suceder dentro del aula porque las intervenciones me van a ir reconduciendo en esa actividad que yo tengo que tener previsto todo lo que puede suceder pero no puedo tenerlo absolutamente todo ¿vale? pues yo digo suma 199 más 200 más 200 es un otro ¿cómo puedo utilizar esto para hacer ese cálculo de manera rápida? voy a hablar del medio entonces desde 200 te vuelvan los activos ¿vale? y volvemos hay que sumar de izquierda a derecha eso se inculca muchísimo pero no solo en primaria ¿eh? en secundaria también ¿vale? sumar de izquierda a derecha y otra de las causas son los mal llamados problemas que no lo son cuando hacemos una actividad denunciado verbal en la que simplemente hay que sumar y los niños y las niñas saben que hay que sumar y eso no es un problema es un ejercicio de aplicación de lo aprendido con un denunciado verbal ¿vale? pero eso no es un problema por mucho que venga recogido y lo tengamos interiorizado como problema eso no es un problema ¿vale? entonces estamos habituados de copiar las porque además hay instrucciones de aquí por los datos aquí y de la operación aquí por los datos ¿no? ¿no? las fichas ojo con las fichas hay fichas buenas ¿eh? y no sé qué dibujar es claro claro dibujar es dibujar es la estrategia heurística por excelencia para comprender las situaciones ¿vale? y el dibujo tiene el rigor de demostración ojo que lo que estoy diciendo es es duro ¿vale? el dibujo tiene el rigor suficiente a mi edad puedo tener y hace pues quedarme mucho cuando me vean los alumnos de primero y yo les planteo un ejercicio en un papel que se lo he impreso me dicen ¿puedo escribir o puedo dibujar? o sea eso indica mucho pues indica que no se puede salir de la norma y lo tiene la postura claro pero es que es todo es un cliché ¿vale? es el cliché de aquí a la derecha en azul tienes que poner además lo fijan hasta los colores tienes que poner los datos ¿vale? yo quería comentar que a mí yo le recuerdo perfectamente que me dicen exactamente lo contrario un dibujo no es una demostración ¿esto es lo que acuerdas? grabada pues yo te digo y te lo digo yo pero no porque lo he definido yo que el rigor que el dibujo tiene el rigor ¿eh? y a mí esto durante tiempo me genera ese mensaje porque es que claro estas demostraciones mencionadas de pintagoras visuales me genera y claro es una cosa que me habían metido aquí ya a mí ya ya claro yo como madre ahora yo cuando muchas de las dos han encontrado desde el pasado y los anteriores de primaria resolver un problema de ecuaciones de partes me decían no continuar con el dibujo ¿no? por favor y ella no lo entiende me dice que no el dibujo no como operación entonces yo razonaba como ya como dibujo me queda imposible porque eso es muy complicado ahí hay un proceso ¿vale? pero eso también es un proceso de aprendizaje ¿cómo? desde una resolución a través de un dibujo yo lo puedo convertir en un lenguaje más formal ¿vale? para que yo sepa interpretar esas representaciones una cosa es una representación en un dibujo y la otra la representación en un lenguaje algebraico ¿vale? entonces lo que sí que hay que hacer ¿no? ¿por qué? sí, sí pero da igual la representación de algebraica igual indética pero de la piscipapel y con los símbolos ¿vale? con los signos entonces lo que sí que hay que hacer es un proceso de cómo de ese dibujo yo lo puedo convertir en otro lenguaje porque al final lo que hay que hacer es aprender los diferentes lenguajes y sistemas de representación para pasar de uno al otro pero todo eso vuelvo a decir que todo depende del nivel ¿no? independe del nivel en el que estemos pero que el dibujo es un apoyo fundamental sobre todo porque ayuda a comprender la magnitud de la situación y cómo abordarla ¿vale? entonces el dibujo es esencial que hay problemas que se resuelven por dibujo y tienen todo el rigor que puede tener cualquier otra forma de resolver la actividad que les hayamos presentado bueno de esta actividad hemos visto que se puede sacar muchísimo que depende de qué gestión hagamos en el aula y eso significa dejarles la oportunidad para aprender para hablar y para comunicar porque si no le damos la oportunidad de hacerlo tampoco me da igual y voy a traer una actividad que me puede parecer chulísima pero si no la gestiono bien y no dejo espacio a la expresión de sus emociones de lo que sienten de sus razonamientos tampoco me sirve de nada y ahora digo esto es esto no me ha servido de nada la actividad por muy organizada que sea tiene más que ver no solo la tarea sino el alumnado y la gestión de esa tarea bueno esta la podemos dejar ya para ver otras bueno pues ahí yo os he puesto qué rellavancia puede tener qué preguntaría si puede hacer matrimonios o pruebas o demostraciones sería conveniente en cada etapa esas son preguntas que nos tenemos que hacer ser docente es complicado porque ser docente y preparar una clase supone eso prever todo lo que va a suceder y organizar en todas las actividades que yo voy a hacer a lo largo de mi trimestre que yo recorra todo lo que el currículum me exige pero eso no significa que tenga que hacer ahora el mética y luego promete es que yo puedo tener actividades donde esté haciendo diferentes aspectos que tengo que cubrir en el currículum ¿vale? bueno pues ahora os pongo esta esas dos divisiones son iguales y os dejo podéis hacer las divisiones con la calculadora como queráis lo que sí que os pido es que no saquéis decimales que hagáis la división en mi idea con calculadora o con lápiz o papel me da exactamente igual y que me digáis si esas dos divisiones son iguales que les pidas y que les pido son iguales y que les pido o con impersonadores son iguales y que es excelente hola ¿Qué opináis de esas dos divisiones? Y la siguiente pregunta es ¿Qué se les dice a las alumnas y a los alumnos de esas dos divisiones? ¿Qué hagan la derecha como la derecha? ¿Por qué esas dos divisiones son iguales? ¿La pregunta es, son iguales? No. Depende de que son iguales. A nivel de cociencia son iguales, a nivel de resto no son iguales. Por lo cual, si consideramos que las divisiones todo es tanto cociencia, dividido, y el sol, y el resto no son iguales. Y eso, cuando lo hagas de trabajo, se tiene el pago. Si esto es cual, por ejemplo, el dinero, se encuentra con incongruencias. Si los tres tipos son iguales, lo que es igual es todo el cociente. Cuidado con el resto. Luego, el mensaje que estamos transmitiendo es que el interés que tiene la división es el cociente. Y que el resto lo podemos despreciar. Cuando matemáticamente sabemos que lo más interesante es y les estamos transmitiendo conocimientos erróneos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Tres? Sí. Ah, no, pero estamos pensando, ¿no? Si llegamos a la prueba de la división, porque ya tenéis el cociente, ¿verdad? Vale, tenemos que 637 son 52 por... Por 12, por 12. Por 12. Y nos ha dado de resto... Más 13. Más 13. Si hago la otra... Me ha dado... 5,2 por 12. ¿Y de resto? 1,3. 1,3. Que son matemáticos y matemáticas, ¿vale? Pero si le pides a un niño que te haga eso y lo primero que te dice es que esto, ¿qué es? Que es un 13, porque es lo que ve en la división en la bici papel. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, vamos a utilizarlo. En lugar de hacer un montón de divisiones, vamos a ver que estas divisiones hay elementos que permanecen y elementos que cambian. que lo que he hecho para pasar de la decimal a la otra ha sido multiplicar por 10. ¿Sí? He multiplicado por 10. 63, ¿vale? Si yo multiplico por 10 para pasar de aquí a aquí, para hacer esta operación, cuando regreso, ¿qué hay que hacer? Dividir entre 10. Pero claro, al dividir o multiplicar una multiplicación, nos aparece la propiedad. Luego, yo puedo utilizar, en lugar de hacer miles de divisiones, podemos utilizar una simple división para hacer mucho razonamiento, para explicar cuáles son los elementos de la división y qué relaciones se establecen, porque permanece el cociente, pero el resto no. Y si yo, en una actividad, lo que me interesa es el cociente, tengo que saber cómo, ¿vale? Pero eso para reflexión, porque si quiero que hagan el cálculo, ¿por dónde iré? A la calculadora. ¿Vale? Y además, las calculadoras modernas, esta también, calcula el cociente y resto. Esta de mi manera, también. Es una tecla que se llama R y que hace la división euclidia, porque lo que quiero es la reflexión de lo que significa cada elemento, ¿vale? Porque lo que quiero saber en una división, lo que quiero saber en una división, es porque la tendré que hacer para una distribución, para un reparto, tener significado de lo que significa cada uno de los elementos que aparecen en la división. ¿De acuerdo? El proceso de nuevo público es comparar el significado y los efectos de las operaciones. ¿Está claro? Dime. No, nosotros lo que nos planteamos antes de hacerla, que no la hemos hecho, además. No la hemos hecho porque os daba pereza. No, 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 porque nos hemos costado a las otras cosas. Entonces, no me ha empezado a avanzar en el contexto, en vez de ir a los alumnos que buscaran el contexto donde tendrían que hacer esa distribución. Entonces, a la parte del decimal, hemos pensado que ahí estamos encontrando magnitudes, porque no son números enteros. Entonces, tendrían que buscar un contexto con kilos, con litros, o con precio. O con precio. No, exacto. Pero que no... Que es distinto a una división donde no hay decimales. Que ahí no necesitaríamos a lo mejor la magnitud. Y que en la... De la izquierda se ve mejor el contexto de reparto, porque yo puedo meter esos... esos alumnos en... Perdón, esas personas en autobuses y ver lo que pasa y que en el otro no es tan fácil ver el contexto de reparto. Claro, pero porque hay un contexto de pedido. Por eso. Entonces, nosotros nos hemos guiado por ahí y no hemos dado tiempo a hacer la división. No pasa nada. No pasa nada. Que lo que habéis estado hablando es súper interesante y era lo que en ese momento tenía necesidad de hablar. Sí. Y me parece estupendo. Creo que cuando nosotros trabajamos la visión con los niños se nos olvida mucho el concepto de qué se están repartiendo. O sea, cuando yo veo la primera división, ellos la hacen, tenemos en la cuenta y creo que lo que tenemos es que está repartiendo centenas entre decenas y por eso te da unas decenas y te quedan unas decenas. Cuando tú repartes decenas en primidades, evidentemente te dan decenas, pero que tu resto tiene que ser decenas. Eso es algo que no se trabaja. Se pasa el coma decimal y calla un cerro y pongo una coma. Porque como tantas otras cosas se da el poco, la regla, el sentido y ya está. De todos modos yo diría más allá. No tiene sentido introducir las operaciones y luego las situaciones. Los problemas y las situaciones y las operaciones tienen que presentarse simultáneamente. Y luego la división cuidado que hay dos aspectos. El de partitivo y el de positivo. Son dos aspectos diferentes. Y las situaciones que me dan a las dos divisiones son diferentes. Esa es otra porque se trabaja mucho el reparto o cuando llegan a la edición y ellos necesitan más nuestro reparto. ¿Cuántas veces me cabe la decisión? ¿Cuántas veces me cabe una cosa en la otra? Pero no solo en la división, ¿vale? Solo es que habitualmente lo que malditariamente se trabaja a nivel escolar en todas las operaciones son el concepto de las operaciones a partir de la construcción de los números por piano, ¿vale? A partir de la aplicación del siguiente y no tanto por canto y las operaciones sumadas a multiplicación y división no tienen el mismo sentido en la construcción del número por piano que en la construcción del número por canto, ¿vale? De la misma manera que cuando las multiplicaciones habitualmente lo que se hace es la multiplicación como la suma reiterada y nos olvidamos del producto cartesiano. Pero tú coges los manuales y te explicas la suma reiterada y te preguntas de cuántas maneras se puede decir, con chicas, si tienes tres camisetas y cuatro faldas y resulta que hacen una multiplicación porque están en la elección de la multiplicación. Pero lo que tú les he explicado de multiplicación no es el producto cartesiano, sino la suma reiterada. Nosotros trabajamos mucho en la noción de conjunto y ellos no han trabajado en conjunto. Al trabajar en conjunto eso es difícil, pero de todas formas es esencial saber, sobre todo los maestros de primaria. Yo cuando he estado trabajando en el grado de matemáticas siempre les digo a los maestros o maestras que son la pieza clave de la enseñanza de las matemáticas porque ellos están construyendo los números, están construyendo la secuencia numérica. Entonces, si hago piano empiezo desde el uno, si hago cantor empiezo desde el cero. Sí, hay diferencias, ¿vale? Y porque cada construcción del número define las operaciones de una manera distinta y por lo tanto los contextos de aplicación son distintos. Si yo luego dentro de las aulas solo defino, solo utilizo uno de los aspectos de cualquiera de las operaciones, estoy limitando que los niños y las niñas generen una idea rica, un concepto matemático rico, del concepto que sea, sea suma, resta o multiplicación. Pero como dedicamos tanto tiempo al algoritmo y tan poco al concepto, pues entonces es como que no tiene importancia cuando es lo esencialmente importante. De eso podríamos hablar mucho, mucho. Si me persiste, vamos a avanzar un poco, ¿vale? Para que veáis más situaciones. Bueno, esta es del grupo de calculadores de primaria que además se utiliza en las formaciones que se hace desde la federación y Casio para hacer formaciones y talleres en congresos, jornadas, en los centros que lo piden, porque eso también no lo sabíais. Podéis a través de Casio pedir un taller de calculadoras de primaria infantil en vuestro propio centro, ¿vale? Por si queréis organizarlo. Entonces, esta es una muy sencilla que se fue pausando para que se pueda utilizar en primaria, en infantil, en secundaria y que tiene que ver con la búsqueda de patrones y de regularidades. Y juega simplemente con las teclas de la calculadora y con la disposición de las teclas en la calculadora, ¿vale? Entonces, si queréis, nos vamos a dedicar a la última parte y cada uno del nivel que haga lo que quiera, pero esto, bueno, aquí pone María Antonia Canals yo esa actividad la descubrí de Mora, de José Antonio Mora y se referenció, pero hay actividades que han perdido ya la autoría y que María Antonia Canals también lo, lo, lo que tenía de otra persona porque a mí me ha llegado por dos puntos, ¿no? Por José Antonio More para María Antonia Canals. Me da igual, ya forman parte de la didáctica de las matemáticas y se pueden utilizar sin ningún problema. Entonces, tal como están las teclas en la calculadora, que si no pese una calculadora física, podéis coger la del móvil, que hoy día la tenemos y si no, si queréis, os descalcáis, sobre todo los que sois de primaria, la calculadora de Alicia y os vais a sorprender de lo que hace la calculadora de Alicia, ¿vale? para que luego pongas tareas del estilo de cálculo y os sorprenda de cómo se puedan hacer las cosas. Bueno, pues aquí una de las propiedades es, si yo hago 96 menos 69 me da 27. Si hago 60, perdón, 85 menos 58 me da 27. 74 menos 47 me da 27. En la fila de abajo pasará el mismo. ¿Y todo por eso? Es decir, puedo aprovechar cualquier oportunidad para poder hacer lo que os ha leído José Luis que es más significado a las operaciones y esta parte es de operaciones. Vale, y sobre todo sorprender, motivar. Pues yo le pongo a un niño a una niña de primero de la ESO lo primero que dice o no, pero si lo hago en primaria que todavía tiene más curiosidad les motiva más, ¿no? la magia que puede tener delante de un niño, la sorpresa que puede tener delante de un niño o una niña es actividad que lo llevo. Yo le puedo mandar una hoja entera de sumas y restas que va a decir jo, otra página de sumas o puedo hacer que sume y reste para descubrir otras cosas, ¿vale? Y además desde otro interés y con otra motivación. ¿Sí? Por lo tanto, depende de la actividad, depende de ¿qué hiciera yo? ¿Cómo la planteé? ¿Cómo la ves? Solo buscar actividades porque las redes sociales están llenas de actividades compartidas y puedes tener acceso a muchas. Otra cosa es saber bien lo que hago. Hay personas que si hacen muy detallado lo que han hecho en la actividad como lo cuentan que podéis aprender también mucho porque tenemos muchas fuentes de la comunicación. ¿Vale? Bueno, salvando la sorpresa ahorras a dar resultado sorpreso, al menos sorprendente. ¿Os puede atraer por la sorpresa? ¿Puede ser un motivo de interés algo que sorpreta a nuestros estudiantes y que les haga más mal? ¿Vale? Es un elemento más que podemos analizar si nos conviene no introducir en nuestras aulas. y la pregunta es ¿y eso por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué funciona eso? Una pregunta clásica para el razonamiento, ¿no? ¿Eso pasará a las otras también? Lo primero que tengo que probar. Si yo ahora en lugar de las dos vidas o por las dos de abajo también funciona. ¿Qué pasa luego si lo hago por columnas? ¿Funcionará? ¿Tendré el mismo resultado? No, pero funciona. ¿Con otro resultado? Sí, con otro resultado. Y si cojo la primera y la tercera también. Y si cojo la primera y la tercera también. ¿Y por qué funciona? Porque esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué pasa luego? ¿Y por qué funciona? Porque una vez que empiezan a expresar la pregunta clave es ¿por qué funciona? La que me conduce a empezar a demostrar. ¿Sí? Porque si sumo esto lo mismo la diferencia no varía. Y nos sale bien que estoy sumando lo mismo. Ahora viene otra pregunta. A ver, bien. ¿Por qué sé que sumo lo mismo? Bueno, es que pasa el resto, pero vamos. ¿Cómo? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué permanece constante? A ver, ese es muy pesado y hasta que nuestro alumnado no se habitúa es siempre el porqué. ¿Y por qué hacer tantas preguntas para conseguir que ellos y ellas se las hagan? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tiene que ser un 9, porque estoy cogiendo las decenas y la misma cifra en las unidades. Y si 10 menos, si 10 menos 1, siempre me van a morir. Lo puedo expresar de muchas maneras. Siempre hay 30 decenas de diferencia y 3 unidades de diferencia, ¿verdad? En todas ellas. Porque si yo grupo las unidades y las decenas, si tengo 90 menos 60, 80 menos 50, siempre hay una diferencia de 30. Y entre las unidades 6, 9, 3, 5 son de 3 unidades. Lo que pasa que están invertidas, ¿no? Entonces, tengo las 30 menos las 3, siempre me van a dar resultado 17. Y lo puedo expresar de muchas maneras. Y puedo seguir buscando patrones. Y puedo seguir haciendo muchas preguntas. Y puedo pasarme a otras operaciones, ¿vale? Luego, el punto de partida de una actividad que me pueda llevar a la aula para que aprendan a razonar, no tiene por qué ser sofisticada. Pueden ser muy sencillas. Y lo tengo que hacer en todas las actividades que hago en el aula. No algo excepcional, como final de. Eso es sobre todo lo que yo escribo en la siguiente. Pues otra, ¿vale? Del mismo estilo. Desde la última colección que han hecho los compañeros y compañeras que están trabajando en el uso de calculadoras de primaria, ¿vale? Tenemos una pirámide. Vamos a ir un poco más grande. Hay que construir la pirámide multiplicando los dos números correspondientes que hay debajo de cada una silla. Y lo que sí que he intentado es buscar actividades que todos y todas podéis trabajar sin ningún problema. Y que todos los niños y niñas los pueden abordar sin dificultades, porque pueden hacer pruebas. Porque no requiere de un conocimiento matemático elevado para poderlo abordar. ¿Vale? Con las multiplicaciones de los que tienes abajo. Gracias. 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 Para hacer otro razonamiento. Y eso es lo que a mí me da pena. Yo pongo esta actividad, consiguen el 18, consiguen el 961, el 68, y para conseguir el resto vuelven a partir de cero. Entonces, eso me da cuenta que a pesar de ser docentes, todavía no tienen claro el significado que tienen las relaciones y las propiedades de las operaciones. Y esta que la quería hacer, ya cambiando un poco de la aritmética, esta es una actividad también muy clásica. Sí, pero es para hacer un recorrido de las actividades para que ya las hagáis vosotros. Ya no os voy a hacer, creo que os he hecho pensar un poco, eso es lo que me debería. Tampoco quiero que estéis todo el día rechando y ahora os cuento actividades para que luego en vuestra casa tranquilamente, el día que os apetezca, pues pensáis. Bien, este es un ejercicio en el que a pesar de que hay patrones, se puede utilizar el razonamiento deductivo. ¿De acuerdo? Entonces, no solo el razonamiento inductivo, sino también el deductivo. Lo que necesitamos es saber el área del círculo, no necesito nada más, y buscar las relaciones y darse cuenta que al final permanece constante la razón. Tienes que buscar el cuerpo de función, ¿vale? Porque me da igual que meto un círculo de 4, de 9, de 16, la razón siempre será 2, ¿de acuerdo? Luego, esta ocupa las mismas superficies, se pongo 4 círculos, se pongo 9, se pongo 16, se pongo 1, ¿no? Entonces, eso nos permite no solo calcular, sino verificar propiedades geométricas del área, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo os invito a que la hagáis y la probéis. Yo siempre le digo, cuando hago las formaciones o voy a hacer algunas formaciones, no lo lleves al aula, hasta que tú, en grupito, dos o tres personas, la hayáis hecho, la exploréis, de todo lo que puede sacar una actividad como esta, y ve si es adecuada para lo que la quieres poner. Vale, luego os he puesto unas cuantas que he sacado de Twitter. Esta me gusta mucho, es muy clásica, se utiliza muchísimo, que es escribir todos los que posibles números se cumplan una condición, en este caso esa. Entonces, quiero reivindicar una estrategia jurídica que es el enchar el hierro, ¿vale? Pero hay que averiguarles que el ensayo y error, no se puede quedar en ensayo y error, hay que ir hacia un ensayo y error dirigido, que es realmente potente en el razonamiento, que es, cada vez que yo hago un ensayo, tengo que ir variando, como sigo, porque me tienen que ir dirigiendo hacia conseguir el ejercitado. Esta me gusta porque esta es de Manuel Martínez, ¿está en catalán? Lo siento, pero creo que se entiende bien, porque cuenta cómo lo ha hecho en el aula y qué respuestas ha obtenido en sus alumnos. Entonces, eso creo que es compartir experiencias que nos puede resultar muy bien, ¿vale? Como tenéis el enlace, cuando se la pase podéis escuchar. Esta también, que supongo que también la habéis visto, por el Twitter es quizá, y que da muchísimo juego para trabajar con el dominó, y cómo lo puedes utilizar para que, todas estas son del MRI, son adaptadas, así que inventamos actividades, ¿vale? Utilizamos actividades que forman parte del colegio ya, del imaginario de la didáctica. ¿Y estas, que estas completas, que hay una colección de cuatro libritos, de las fichas, de los partes de la rica? Claro, que, por eso, que no las inventa nadie, ¿vale? Vosotros tenéis un nombre de la Sociedad Precioso, de Macastelnovo, y otro de los libros que hay que leer es el libro de geometría para la secundaria de Macastelnovo, porque, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, y la gente sí que se lo utiliza. Vale, esta es de Montse Luis. Sí, ¿toda suya? Además, yo, me están preparando, me están preparando y de entre maestros, porque me están poniendo actividades de razonamiento y pruebas todas las horas, por el Twitter. Entonces, él lo hace pensando en una demostración geoláica, ¿sí? Porque, la tendencia es a la demostración geoláica, lo cual está perfecto. Pero fue muy sorprendente. Pero fue muy sorprendente, porque es perfecto. Pero yo, el ejercicio que quería hacer con vosotros es, ¿cómo abordamos esto con estudiantes de segunda y secundaria? ¿Hasta dónde pueden llegar y qué pueden llegar? ¿Qué hay que hacer? Falta la pregunta. ¿Qué hay que hacer? La pregunta, tenemos al protagonista. La pregunta es, los valores de M, para que eso sea un cuadrado perfecto. ¿Vale? Porque falta la pregunta, porque he cogido la imagen, pues, pues, iba a abrir el Twitter, donde se ve la pregunta. ¿De acuerdo? Pero hay que descubrir los valores de M para que eso dé un cuadrado perfecto. ¿Cómo la haría en un nivel donde no les voy a exigir que utilicen, que no saben todavía utilizar algebraico? ¿Vale? ¿Qué pueden hacer? ¿Hasta dónde pueden llegar? Porque sí que puedo explorar para que trabajen las potencias de dos, los cuadrados perfectos. Lo puedo abordar y lo puedo dar mucho fruto a esa actividad. Y de ese tipo también hay muchas. Luego, esta es otra página de Julio Fulero, desde Alicante, que no sé si vosotros lo conocéis. Vale, y entonces ha hecho una entrada de combinatoria, a mí me parece preciosa, de cómo introducirlo a la temática de la combinatoria, y utiliza las tablas. ¿Vale? Entonces, le ha puesto más que nada para reivindicar el hacerme una tabla como una herramienta heurística potente para poder organizar, poder empezar a razonar y buscar las regularidades, y buscar el camino del razonamiento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque no se razona de la Java, tengo que estructurar aquello que hago. Luego os había traído este, este, pautas y números. Este, os he puesto varios ejemplos de series, ¿vale? De seguir más con esto. Porque es indudable que el seguir una serie y buscar patrones, este, con nivel de secundaria, pero desde infantil, que, vamos, es indudable que eso me va a dar un juego para el razonamiento de las conjeturas, increíble. ¿Vale? Eso ya, como que lo tenemos asumido, ¿no? Es más difícil a veces asumir que en otras situaciones también puedes hacer conjeturas, no solo cuando hacemos patrones. ¿Vale? Tenéis ahí un ejemplo como podría haber elegido muchos otros. Me hubiera gustado hacer este, porque ese lo he experimentado. Con estudiantes de secundaria, con estudiantes de grado de magisterio, con profesorado en activo, ¿vale? Y, bueno, las diferentes maneras en las que llega y la dificultad de la pregunta, la dificultad de la pregunta, y el comprender lo que se pide, lleva a decir que no tiene solución, que sí que tiene tronos válida, lleva a muchísima casuística. Y ese lo que había puesto para incidir sobre la necesidad de entender quién. ¿Qué me piensan? Y ese sí que os he puesto un poco. Muy bien. No se me ha ido justo. Diferentes formas en las que se ha hecho. Con material manipular y vos. Descomponiendo de una forma, descomponiendo de otra forma, descomponiendo de una tercera forma, recogiendo en una tabla, representando en una grafina. Y son varios de los ejemplos donde profesorado en activo ha resuelto ese problema. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿cómo argumentar si tiene solución o no y cuál es esa solución? ¿Cómo encontrar el patrón y buscar la fórmula que me permite llegar a ver cuál es el patrón para hacer esas fórmulas? Y ese es el que al final ocurren estas cosas. Luego os he puesto otra situación, ¿vale? Es un problema también muy clásico, muy clásico de las encajadas de manos. Entonces, este problema también lo he hecho por todas las etapas, incluso en infantil. Son problemas que yo he utilizado muchísimo y que he explorado muchísimo y sé de dónde funciona o no. Claro, hay que hacer adaptaciones, ¿no? Si yo lo formulo tal como está aquí, 66 abretones de manos, me tengo que ir a un nivel de secundaria, finales de secundaria, ¿vale? Porque ya estoy haciendo una pregunta. Entonces, la pregunta me tiene que llevar a decir, bueno, pues voy a analizar el patrón, de qué ocurre, si son dos, son tres, hasta que tengo un patrón, ¿te acordó? Lo he hecho con niños pequeños, solo con cuatro. Y entonces lo que hemos hecho es, en lugar de apretones, le daban manos, abrazos. Entonces, yo se daba los abrazos y contábamos, ¿vale? Lo he hecho con maestros en activo, solo con cuatro. Y automáticamente el 90% decía, doce. ¿Por qué? Cuatro. Por tres. Doce. ¿Por qué? Claro, la pregunta de mi reflexión para mí era, ¿por qué? Porque nuestra práctica docente nos ha llevado a ejercicio, problema, una operación de alimétrica que lo resuelva. ¿Vale? Entonces no hay ningún razonamiento, solo tengo que pensar si es un problema aditivo, multiplicativo, y lo tengo que resolver con una operación de alimétrica. Entonces, no hay razonamiento, porque normalmente los niños y las niñas juegan a, yo lo hago, le pregunto a la maestra si es correcto, la maestra me tiene que decir si sí o si no. Con lo cual, he cortado todo razonamiento, he cortado todo proceso de aprender a razonar las afirmaciones, porque la única prueba válida es el de el plácido. De la maestra o la maestra. Que el maestro o la maestra me diga que sí. Y esas son cosas que hay que romper radicalmente cuando yo quiero trabajar el proceso de razonamiento. Nunca le digas está bien o no está bien. Pregúntale si te parece. Hazle otra pregunta que le haga pensar. Pero no le digas si está bien o no. Hay que potenciar que ellos razone para ver si lo que han conseguido esa respuesta es válida. He sacado también este problema porque cuando nos ponemos a analizar depende del dibujo y revisamos el dibujo que yo hago para plantearme qué pasa con esa secuencia. ¿Y a quién? Sí.